¡Hola a todos! ¡Qué gusto saludar a todos mis amigos de Radio S.com! Aquí les habla Claudia Burbano, vocalista de Guapa Orquesta, enviándoles el más sincero abrazo de felicitación por estos 16 años llevando la buena salsa a todos los lugares del mundo. Que sigan siendo muchos más. ¡Feliz aniversario! Un abrazo gigante de Guapa Orquesta y ¡sigan guapeando salsa!